Este verano, Magiclick en su cocina de veraneo. Magiclick verano es... Mire, yo en verano solo como ensaladas, frutas, yogur... No me digas. Ah. Pero ni un cafecito de noche. Agua mineral. ¿Qué cosa? Sí. ¿Pero y el calefón? Ducha fría. Bien. Magiclick verano. Insustituible para las paellas del invierno.